Este pasado viernes se implementó un filtro de revisión en la calle Centenario y Boulevard Ferrocarrilero. Los resultados, alrededor de 135 vehículos revisados, 5 carros retenidos y llevados a una pensión particular, 2 personas consignadas al Ministerio Público del Juego Común por manejar con un grado etílico. Desde las 8 de la noche, por lo menos 10 elementos preventivos se instalaron sobre el Boulevard Ferrocarrilero, revisando cada vehículo que pasaba por el lugar. En el filtro estuvieron presentes el doctor regista y el juez calificador, así como el responsable de la barandilla municipal. Cabe mencionar que conductores que eran detenidos por manejar con aliento alcohólico o escandalizar en la vía pública, así como tomar a bordo de un vehículo, en el mismo filtro podían pagar su multa correspondiente, pero su camino lo continuaban a pie, su carro o motocicleta eran llevados a una pensión particular. El operativo es permanente, pero los filtros se estarán instalando de manera sorpresiva en los diferentes sectores del municipio.